El 2021 cierra como un año sin duda difícil, pero la verdad que con el esfuerzo de todos y con las políticas que hemos implementado, cierra con un crecimiento económico muy importante, en torno a 10%, esto significa que hemos recuperado todo lo perdido durante la pandemia. También se han dado a conocer los datos de empleo y ahí se ve un desempleo del 8,2%, que es de los más bajos de los últimos años. También indica que se han recuperado todos los empleos perdidos en pandemia. Y adicionalmente, varios sectores económicos, entre ellos la industria manufacturera, que está con un nivel de producción que no solo recuperó, sino que supera en un 6% los niveles de producción del año 2019. Con una política industrial que estimula más trabajo argentino, que reemplaza importaciones, que genera un nuevo esquema de exportaciones. Claramente es una Argentina distinta, que le falta todavía mucho por resolver, no estoy diciendo que todo resulta ni mucho menos, tenemos que trabajar en que la reactivación llegue a todos los hogares del país. Hay una tarea pendiente respecto a una macro que sea más sostenible, al acuerdo con el FMI, pero digo, dadas las circunstancias, dadas los escenarios, podemos afirmar con mucho orgullo que Argentina se está recuperando, se está reactivando y que esto realmente tiene un efecto en el empleo y va a seguir consolidando una recuperación de los ingresos de los hogares. Y también trabajar en la agenda del desarrollo con nuevos sectores. Ahí destaco, economía del conocimiento, el proyecto de ley de desarrollo de la industria del cannabis para uso medicinal y cánimo industrial, lo que significa la ley agro-bioindustrial para darle más y la misma agregación de valor a toda la agroindustria, la ley de hidrocarburos que va a ser una gran palanca para el desarrollo de la industria nacional proveedora de equipos, ingeniería y servicios. Y a esto también le agrego la ley automotriz, la ley de electromovilidad para pensar la industria del futuro e incorporar los desafíos ambientales dentro de la producción y el desafío de trabajar en serio, donde aprueba el cambio climático, trabajar con el hidrógeno verde y los nuevos desafíos ambientales. Y por último destacar la ley de compra argentino, para que Argentina pueda priorizar a sus pymes y utilizar el poder de compra del Estado como un vector también de crecimiento de la industria nacional. Nos tenemos que salir de la grieta, de la discusión de corto plazo, de ver qué ventajitas se obtiene, eso no es lo que está pidiendo el pueblo argentino. El pueblo argentino demanda que tomemos decisiones que le permitan al país, insisto, crecer, producir más y generar soluciones concretas que parten fundamentalmente de la generación de más puestos de trabajo, que es la base de la dignidad del pueblo argentino. Hay hogares donde todavía están padeciendo muchas de las consecuencias que hemos sufrido con esta doble crisis, la de Macri y la del coronavirus. Y que nuestro objetivo es, en el que viene, fortalecer la reactivación, trabajar fuertemente en que los ingresos de los hogares mejoren, generar muchos más empleos y sobre todo también complementar esta agenda con la agenda del desarrollo. Nosotros tenemos el objetivo de armar el plan industrial con todos los sectores de la producción y el trabajo, no para este gobierno sino para toda la década.